Los dominicanos se preparan para una noche buena matizada por los estragos de la pandemia, que ha obligado cambios en la forma de celebrarse y ha disparado los precios de los principales productos de la tradicional cena. A pesar de la crisis, la población se muestra entusiasta, pero ¿cuánto tendrá que gastar este año para mantener la tradición? Carlin Cuevas nos cuenta. Montar la mesa para la tradicional cena de noche buena este año será más difícil que nunca. Todo ha aumentado. Los precios de los principales productos para preparar el acostumbrado banquete en el país fluctúan dependiendo del establecimiento donde se adquieran. Así que el costo de un artículo puede ser mayor o menor si se compra en un supermercado, plaza o colmado. Está todo muy caro, muy caro. La verdad que por más que uno quiera economizar, va a gastar su chelito. Las carnes, por ejemplo, pueden costar por libra 89 pesos si es de cerdo, 119 si es de pavo y hasta 75 pesos la de pollo. La libra de pierna de cerdo asado llega a los 299, de pavo 250 y la unidad de pollo horneado desde 315 pesos. La lata de guandules con coco, 119, mayonesa hasta los 90 pesos la unidad y el cartón de huevos promedio hasta 160 pesos. La telera 75, un refresco 50 pesos y la sidra desde 150 pesos. Partiendo de estos precios, una cera simple para una familia de cuatro puede costar sobre los 2 mil pesos, pero sin degustar manjares como el pavo, pastelones, ensaladas ni bebidas para brindar. Si la familia es numerosa y pretende abarcar todo el menú, el costo aumenta de manera exorbitante. Como 10 mil más o menos, porque veo que la costa ha subido un poquito más. Pensaba que le iba a estar con 6 mil y creo que se van a ir más de 10 mil. A pesar de su costo y las restricciones por la pandemia, los dominicanos acuden en masa a completar la cena que se servirá este 24 de diciembre. Karelin Cuevas, CDN.